Un abogado denunció este martes la supuesta falta de jueces en el Salón de Audiencias de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia en Bonao, provincia Monseñor Nohuel. Estamos convocados para las 9 de la mañana y son las 11 y hasta este momento no se ha presentado el juez correspondiente al Salón de Audiencia. Lo que quiere decir es que en este palacio de justicia o tenemos falta de personal o debe revisarse la agenda administrativa del tribunal. El abogado Jerry Castro pidió a la Suprema Corte de Justicia solucionar el problema. He llamado a la Suprema Corte de Justicia un grupo de abogados de más de 20 y varios imputados con su correspondiente custodia desde las 9 de la mañana en este palacio de justicia y aún en este momento no sabemos a qué hora iniciarán las audiencias. Castro dijo que la falta de juzgadores en el referido tribunal también se constituye en una situación peligrosa para los custodias de reclusos de zonas lejanas. El expresó.